Rosas, rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. De amor ya no se muere y yo no sé explicarme por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizás me he equivocado porque vivo de ti. Y ya no habrá caminos si quiero yo encontrarte. No sabes tú por qué, adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú. Quizá el amor y las rosas no se usan ya más, igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Rosas, rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. De amor ya no se muere y quien se sienta solo no sabrá más vivir. Con mi última esperanza hoy te he comprado rosas, rosa, rojas a ti. La calle del recuerdo es siempre la más larga, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú. Quizá el amor y las rosas no se usan ya más, igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Rosas, rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. Rosas, rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. Rosas, rojas a ti.